Encontraron el cadáver de una mujer en el residencial Las Marvinas en Herrera, esto en Santo Domingo Oeste. Según los vecinos, la dama fue asesinada supuestamente por su esposo. Katherine Reyes nos amplía a continuación, veamos. La mujer fue identificada como Rosa Bellonova de 42 años, quien tenía tres días que no salía de su vivienda en una tercera planta en el sector Las Marvinas. Desde el domingo le echaban de menos, que dice que ya desde donde ella trabajaba habían llamado desde ayer y hoy, se lo encontraron extraño porque ya nunca había faltado en su trabajo. Mi papá me llamó ahorita, yo había llegado de la universidad, que ella tenía dos días desaparecida, que no había ido al trabajo y que la habían llamado. Y después me vuelve y me llama que le había alguien, no sé quién, le mandó una foto de las cortinas que estaban manchadas de sangre. Las versiones de los lugareños es que la fémina fue asesinada supuestamente por John Félix, quien fue su pareja. Y el hombre vino esta mañana y entró a su casa, entró a su casa y él, según escuché también, él fue donde ella trabajaba a buscar dinero, dice que porque ella estaba interna en el Marcelino. Vino, entró normal a su casa, se puso unos tenis, parece que recogió las otras cositas que tenía de ropa y se fue, como si no había hecho nada. Explicaron que estas dos personas no tenían mucho tiempo viviendo en el sector. No lo conozco, yo simplemente veía a ese hombre que subía y bajaba, más nada. A ella sí la llegué a hablar con ella porque venía al colmado, más de ahí no le puedo decir. NCDN trató de buscar alguna reacción de la médico legista, pero esta se rehusó a hablar. Se espera que en las próximas horas la policía ofrezca un informe al respecto. Caterin Reyes, NCDN.